Me confieso mi cobardica, nunca quise enamorarme Tuve miedo al vetejón que pagaran con traición La fe que se da por nada, no quise que al corazón Le hicieran mal esa jugada Miedo, tuve miedo de gustarlo Miedo, de rendirme o de llorarlo Miedo de entregarme la niacada De mi mirada orillada, implorante y humillada Miedo, de perderme en otro mundo Miedo, al despertarme un sueño absurdo Por la desazón de aquel que mía Marchitarse la mentira de una ilusión Apareciste en mi vida disfrazando la severidad Y en la prisión de tus ojos encerré mi libertad ¿Para qué sintió el error de creer en el amor? Y en Dios, en la mivera Hoy me dejaste, estoy ciega Y en la calle, en primavera Hoy me dejaste, estoy ciega Y en la calle explica pela